Muy buenas chicos sean bienvenidos nuevamente al canal yo soy su amigo Viri y el día de hoy les voy a presentar la batalla del simulacro del escuadrón E contra el escuadrón F Los caballeros o sea nosotros los caballeros pajarunos de nuestro amigo Claude donde están nuestra amiga Raz y nuestro amigo Raz y nuestra amiga Kai y se me fue el nombre de la granadera vale o la mortero Riley creo que se llama así Riley y nos vamos a enfrentar contra la jefa Minerva por unos panes así como que vamos a ver que pedo espero les guste el capítulo chicos nuevamente sean bienvenidos y vamos allá Esto es un simulacro entre el escuadrón F y B Ok perfecto Perfecto parece que fuimos más rápidos montando el campamento sin rencores Claude LOL Ganar el primer escuadrón que capture todos los campamentos del otro perfecto Utilizaremos munición de entrenamiento no letal pero aún así toleran los tiros LOL Los soldados heridos se les ganarán muertos y se retirarán el rescate está prohibido Puede que sea un simulacro pero yo no me contendré y tú tampoco deberías Todos los campamentos me dicen natural el enemigo ocupa todos sus campamentos Toda la infantería ya de acá es combate pasan 20 turnos perfecto Ahora si vamos a desplegar esto Espera Vamos a ver Mi ideal debe ser Aquí Riley Junto con Kai No sé si poner a Dan como protección No Voy a llevar un ¿Dónde está? No sé si tengan tanques así que No voy a tomar en cuenta eso Voy a ponerlo al otro lado Este Curtis No Necesito a Saiga Arras Arras Saiga Saiga Necesito a Teresa Nico Y voy a dejar a Nico Vale Por el otro lado Tengo a Claude El de Brass Sloth Se me olvida A Norit Vamos a poner a Norit Y esta es Teresa Neye Aoyfe Neye ¿Cuál es Neye? ¿Dónde está Neye? Ah es Neye Perdón Es aquí entonces Voy a dejar a Neye Con Norit Alurt Como nuestro médico Y necesitamos a Dan Ah no puedo poner a Dan Bueno perfecto No puedo poner a Dan Entonces necesito a Curtis Yester Con Norland Dan Y Nico Teresa Yester Teresa Rosetta Voy a poner a Rosetta Bien Creo que esa es mi mejor jugada Ellos son 9 Y nosotros 9 Perfecto 9 contra 9 Basta de charla Prepárate Claude Perfecto Cámonos allá Ok por ahí no se ponen los tanques Ajá Esperaba poder probar mi valía contra Tidis No lo echamos lo suficiente en la academia LOL Eso fue antes de que nos templara el fuego de la guerra Sabemos que hoja está más afilada No te contengas Siempre ha sido así Al menos su personal no ha cambiado LOL Así es Minerva ¿Vale? Vale Vale Este es el tanque de Minerva Me imagino Ah rayo no tiene PS Me lleva la chingada Vale Entonces lo primero que tengo que hacer es tomar esta Vamos a empezar tomando esto chicos Y vemos como se mueven las cosas Porque aquí parece que se puede destruir Y aquí va a avanzar el tanque Así que tengo que tener cuidado Vamos a empezar tomando lo que es esta zona Porque hay bastantes bloques Y se puede esconder uno Y de ahí vamos para adelante Vamos a empezar con el tanque para sondear Sondeamos un poquito Bueno ¿A quién podemos cargarnos aquí? No Hasta allá Vamos Me interesa ver que enemigos están aquí Que es lo que me interesa Ah mira interesante Alguien me está disparando Pero no sé quién Sal de ahí Bucaracha Joder Afe Tenemos un Mortero Bien El problema es que El mortero no sé si está arriba Y creo que sí está arriba Aquí vamos a estar bloqueados Hasta que no me chingue el mortero Así que voy a A joderme ese mortero Porque si no me va a joder A mí Dale No importa Me voy a atrasar Pero no importa Me pregunto si mi mortero Podrá llegar hasta allá No llego No, no llego Vale Vamos a acercándonos Él no me puede ver Pero yo él sí Ay casi me pegue El cabrón Eso que se supone Que no me puede ver ¿Qué? Hay un francotirador ahí Sáquese Vale Definitivamente voy a tener problemas aquí No puedo ir si está Si está este condenado Un francotirador ahí Puta madre No le pego Me lleva la chingada Si no que le llego No consigo pegarle Estoy muertísimo La net Ese es reducido Dale No me joda Me está jodiendo No le puedes dar Puta A ver si con eso le damos Si no le doy así Pues está jodido ya No mames No pues no No pues ya vamos a perder esto Porque no puedo A ver si logro acercar más a mí El problema es que acercarlo más Puta ya viste Me puede pegar Ese es el pedo A ver si logro pegarle al cabrón A ver si logro pegarle al cabrón A Dios Gracias a Dios Bien A ver si logro pegarle al cabrón Bien Tengo dos disparos de granadero, así que voy a aprovecharlos bien. Ah, ¿con qué dos? Y dos. Puta, tienen demasiada defensa. Sácate. No importa. Si te quieres morir a la primera, te vamos a sacar a la primera, cabrón. ¿Será que sí lo logre pegar? No creo, ¿no? Voy a hacer, vas a hacer toda la leche de Kai si le llegas a dar. ¡Lol! Se lo cargó, genial. Muy bien. Por el continuador, fuera. Buena Kai. Van ellos. Es que gasté muchos turnos ahí, pero bueno, no importa. No pasa nada. Ok. Algo no me gusta. El enemigo ha pedido refuerzo. El enemigo ha pedido refuerzo. Orden. Y su orden es... Ni idea. Ah, no tiene tanque. Interesante. Pero... Sí, sí, tiene un tanque. Ahí está el tanque. ¿En serio? Ah, hizo que la siguieran dos cabronas. Ah, no baja mucho. ¿Qué? No le hace... No le hace daño la... No me estás jodiendo. ¿Qué me estás contando? Dispárale. Ya lo sabía yo. No pasa nada. Puedo recuperarlo. Hijo de... Hijo de... Hijo de la mera mañana. Había uno arriba. ¿Qué me estás contando? Piense vieja pendeja. Sácate, ¿qué? Ay, 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 ay Vale Ya sé cuáles son tus intenciones, perra desgraciada Pero se te acabó la suerte No alcanza a pegarle, no importa Pero a ti sí A ella no le pego, no me preocupa Pero a tus tres soldaditos de juguete sí les puedo pegar Muerte Vale, bien Por lo menos a dos te voy a quitar Me pregunto si... Bueno, antes de continuar hacia allá Voy a reparar mi tanque porque sí lo voy a necesitar Y voy a matar a ese de ahí, obviamente Ah, pero si lo mato no puedo curar el tanque, sí, es cierto Perdón, se me había olvidado Uy, casi la riego Vale, bien Vamos para atrás Vale, bien Vamos a dejar nuestro amiguito por ahí Vamos a explorar acá porque necesito ganar esa zona de allá Ahí hay uno Hasta hay otros Así que por ahí no Perfecto Perfecto Aquí Bien, tengo vista de todo el campo Vamos por el siguiente Me sirve más... Ajá, soldado de asalto Interesante Este está agachado, que no sé si está agachado Pero voy a quitarle mejor a este Me conviene sacar a este Solo una simple y sencilla razón Entre menos vidas tenga, más probabilidades tengo de matarlo Raz Vamos a agachar a Raz Puta madre, tengo poca vida con Raz Mejor matar a este Minera no puede ser muy buena, pero no importa lo que haga Si está sola De todos modos, pienso pedir Sí Bueno, creo que ya tengo yo Ah, no puedo pedir más Bien Este Creo que lo tengo, no Tengo a Saiga, voy a pedir a Saiga Y si es así como están las cosas Voy a pedir a Ferrier Ailen ¿Cuál tiene más vida? Este O este Voy a matar a este Tiene más probabilidades del doble ahí Así que adiós Con cuidado, mira Bien Vale Han llegado a los esfuerzos Dice Que venga, no les tengo miedo Orden No sé qué tipo de orden Este dado, pero Pero igual No lo hago a la hora No te vas a salvar por siempre Mi normal Ah, no le pega casi nada A ese tipo Ala, lo que baja La vieja esa No le bajo ni madre Esa me va a dar mucho problema Lo voy a joder ahorita Dispárale, dispárale Eso es lo que quiero Ya se ve quién sabe a dónde va a disparar Y a quién Soldado raso Y me va a disparar a mi amigo Sí Y la agarró de espalda Está muerto Ah, joder Comparta, sale bien Se salvó Qué miedo Muertísimo No sé qué pretende Pero bueno Tiene tres ayudantes Bueno Llegaron mis refuerzos Perfecto Vamos a ver Aquí teníamos dos Entonces tengo que librarme Primero de estos de aquí Primero voy a librarme De estos desgraciados Que están chivadiendo la madre Y luego voy a ver Qué pedo Sácate Bien Quiero avanzar Pero el pez Que si avanzo No sé si voy a poder matar Bueno Quiero una rieja No gana Así que Ajá Acabo de descubrir Algo interesante Señor Stark Tenemos a alguien Disparando desde atrás Y eso va a ser un problema ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás atrás A fuerza Tengo que Tengo que tomar esta zona Primero que nada Entonces vamos a matar Al soldado este Y nos metemos a la otra zona Verga Falló No importa Vamos a meternos acá Verga Verga Ah Me lo mata Si yo sabía que estaba ahí No sé por qué Carajo Bueno No importa Vamos a ver mi granadero Vamos a ver si logro matarlo Dos No creo que muera de dos Sería una mamada Bueno No me voy a arriesgar Guárdalo Y avancemos El problema aquí Ah No está en la casita Se lo cargó el payaso Sáquese Bien Perfecto Ahora lo que necesitamos Nada más es Obtener el lugar Esperemos llegar a tiempo Y que no haya ningún otro enemigo Perfecto Aquí tenemos uno Puedo centrarme en los demás Campamento enemigo capturado Ahora lo único que voy a hacer es Ponerme en posición para defender Vamos por allá Preparamos Bien Lo agachamos Usamos la Ragnite Para curarnos Bien Y dejamos a nuestra granadera ya Ahora lo único que tengo que hacer es Cargarme a este tipo Y tengo la solución para él Obviamente no voy a quitar aquí a la Franco Porque la voy a necesitar Ah No es necesario Listo Vale Ahora lo único que necesito A ver Aquí tengo que tener cuidado Voy a echar para atrás el Hafen Porque el tipo ese me puede joder ¿Me puedo matar? No A ver si lo hago matarlo Ah Dale mate El problema de aquí es que A este tipo tengo que matarlo Vamos Ah Dios Si falla de ahí Me hubiera echado la Ya sé que voy a hacer Me va a doler Pero bueno Prefiero tirar un voltero aquí Y no se murió el higüe Su pelón a suerte ¿Se dieron cuenta? Vale Tenemos que ir por ahí atrás Se va a atacar por doble Ya sé A lo mejor pierde esa base No lo sé todavía El Raz está agachado Así que no creo que me bajen tanto A huevo Lo sabía Si hubiese estado parado Como la primera vez Ahí sí No importa que tanto te muevas Minerva No vas a poder pasar de ahí Al menos en teoría No deberías Ya está moviendo el tanque Espumador Avanza Sabía que iba a ir para allá Voy a tener que hacer una retirada táctica Verga Me va a quitar la defensa Otas opas ¿Cuál defensa? Ni qué nada Papá Soy la pellica A Riley Ahí te quedas Eso sí Va a disparar Uy Qué mala puntería Vale No debería llegar a la puta ¿Cómo aguanta? Ok Ya tengo muchos enemigos aquí en contra Tenemos que cavar a uno Sáquese soldado Ay le quitamos una bien Perfecto Un movimiento menos Minero Hay que cargarnos a esa bicha de raccord A que está arriba Ay se cargó Hija de perra Te cargaste uno de mis amiliados Eso no te lo voy a perdonar Obviamente iba a venir acá Era obvio Va por el No debería No debería poder matarlo Vale bien Necesito llegar allá Y matar a este Pero antes de ir allá Voy por ese odioso tanque Y cargarme a este Sácate Sácate Muerto Tú no me preocupas Así que Que puedes ir mucho a la concha ¿Ah? Vale ¿Hay otro? No es el mismo Voy por tu amiguito Minerva Y le voy a hacer Sandwich Lo mismo que a ti Ah ¿Con qué aguantó? Bueno No parece igual Tengo balas Joder Bueno Pon la gloria Ponga tu tanque Mamita Pensaste que no te podríamos ganar ¿Eh? Pero ahora no podría buscar a de arriba Pero tus amiguitos no se van a salvar De los putazos que les voy a meter El siguiente A este le tocan dos Es que a Minerva no sé cuánto le Cuánto le bajo Voy a intentar con el Hafen A ver si con el Hafen le bajo más Voy a ir de explorador No sé por qué estos aguantan bastante Pero bueno Me acabaron las balas Voy a matarlo Total Minerva no puede hacer mucho ¿Qué? Oye, oye, oye Te están yendo las cabras, ¿no? Creo que se te ha subido un poquito el orgullo, chica No, amigo No te vas a meter Eso es seguro Y no es porque sea arrogante ¿Por qué nada más le disparas a esa? A la de perra Espera, necesito Necesito cargarme a este tipo Porque si no me va a matar Júbete Sácate, loco Bien Ahora la bronca es Por aquí no se puede subir Y si me ven me van a matar Así que Mejor era ir por aquí Para poder liberar esta zona Y ir a la otra O sea, lo correcto Y aguantar como pudiéramos Uno a otro Pero Yo me voy a cargar a Minerva Sí, señor Hola Minerva ¿Qué dijiste? No me va a cargar, ¿no? ¿Sabes cómo la ves, Minervita? Te voy a hacer que comas plomo Ah, ¿se salvaste? Me falta Vale Me parece bien Te toca Tiene los refuerzos que quieras En teoría no debería ¡Hija de perra! Qué bueno que te quedaste ahí en la esquinita Ojalá te muevas Si no te reviento No le he bajado nada La toman como si fuera un tanque Ese es el problema ¡Bum, papi! Que venga No hay problema Lo siento, hermano Lo siento, hermano Ajá No quiere perder su Ah, bien No importa Igual no le va a servir Bien Bien ¿Otro? ¡Ay, cabrón! Manadero Ah, había dos Interesante Hijo de perra Uy, le faltó Uy, le faltó uno Están jugando bastante fuerte No importa No importa Quiere jugar fuerte, ¿eh? Lo que pasa Lo que pasa es que puedo matar a mis monitos Eso es el pedo Se recupera Ellos sí se recuperan No hay problema Lo siento, viejo Pero aquí no Pero aquí no Lo siento, pero aquí no Lo siento, pero aquí no Vale, perfecto Vale, perfecto Me vayamos entonces por Minerva Puta, le quité la defensa Puta madre, voy a tener que moverme Porque si no Me va a matar Y voy a tener que levantar un muro O mato a Minerva aquí O nos va a matar Así de simple Y con eso de que esquiva cada uno de los ataques Ya me estoy preocupando seriamente ¿Me viste? Está disparando Toma Minerva Ah, pero tengo una curadora Bien Podemos reparar esto ¿Dónde está? Ah, me le va a pegar No No le mató No le baja tanto Bien Mujete, muujete Voy a retirarla Sí Como ya tengo para matarte Voy a bajarle la morada a tus soldados Espero que te gustan las balas Adiós, Minerva Es en serio que no le pegué No me está jodiendo Adiós, Minerva Bien Ya se salió muy bien Hora de movernos Hacia ella Ven acá, hijo de perra Venía a que le ayude a tu jefa No, pues puede Cabronazo Bueno Ok Retírate por ahora Estás demasiado débil Vámonos Uy, casi se carga Riley Tenemos que ir por los de ahí arriba Y ver cómo Ya nada más me toca Ganarle lo que es la parte de arriba Vámonos con el Hafen Necesito sacar al ¿Cómo se llama? Este no me preocupa Este no me preocupa No van a matar Nada más apenas se acerque lo van a matar Así que no voy a disparizar balas con él Aunque bueno Pues es lo más cerca Disparemosle Muerto Es lo más cerca Así que se tenía que volar Voy a pedir un corredor Necesito a Curtis Necesito Es que no sé si esa cara cae Esa cara cae Vale Vamos a abusar a nuestro amigo A ver si logra correr Vamos a dejar una baja uno cuidando A ver si no nos encontramos Algún morterista por aquí Bien Te encontré amigo Bien Aquí hay una escalera Pero necesito Que la construya alguien Y para eso lo tengo ahí Total aquí pedí un Un tipín Así que Vamos a ver si lo vamos a ir No llego No pasa nada Aunque Si, si llego Como chingados que no llego Ya te tengo hijo de perro Ya te tengo hijo de perro Ya te tengo hijo de perro Si no, por lo menos una. Si, si conquisto las dos. Vale, bien. Pude darle ocho en cuatro. Pero bueno. Se puede hacer en cuatro turnos. Eso es seguro. Ya ganamos. Y gana el equipo de nosotros. Ja, ja, ja. Decías, amiguita. Claro que gasté mucho tiempo tratando de levantar mi nero. Pero bueno, no importa. ¿Pensaste que iba a ser de otra manera? ¿Solo tú te quisiste poner contra nosotros? Esa ha salido bien, chicos, la verdad. ¿Quién sabe? Nos puso en desventaja, ciertamente. Rango B. Es que tardó muchos turnos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el capítulo. Yo soy Vir, me despido. Y nos vemos la próxima. Nada más déjenme ver si ya terminó el tiempo suficiente para el capítulo. Si no, pues... Sí, ya terminó el tiempo suficiente. Así que nos vemos la próxima, chicos. Ya han disfrutado el capítulo. No me despido antes sin decirles que muchas gracias por haber visto el capítulo. Gracias por estar aquí. Son unos buenos pájaros. Nos llegaron hasta aquí y, por último, si eres nuevo visitante, no se te olvide pasar, tocar el botón de suscribirse y la campanita porque eso nos ayuda a seguir trayendo más contenido. Es cierto que nosotros, en este caso, yo traigo los videos porque me gusta hacerlos, pero también en su momento quiero llegar a los mil suscriptores para que el dinero, el dinero, pueda el canal generar algo de dinero para seguir trayendo cosas. Más que nada el dinero para, en parte, para mí y en parte para seguir rifando algunas cosas. Así que, bueno, nos vemos la próxima, chicos. Adiós. Si te ha gustado el video, soldado, no olvides enlistarte al ejército de la pajarera. Presiona el botón de suscribir. Tu opinión no importa. Un cuarto de pepino, pero igual déjala. Y no se te olvide prender la campana de notificaciones, cabrón. A las 6 am. Nos vemos en el asqueroso campo para entrenar. Adiós.